Hola muchachos, aquí está la rey Abel Aguilarú para un nuevo partido de Colo Colo vs Coquimbo acá directo desde el Monumental nos venimos corriendo del partido de Ñublense y ahora estamos acá en el estadio Sí, literalmente tuvimos que esperar un ratito porque llegué como tomate corriendo porque estábamos junto con la hora pero esperemos que a Colo Colo le vaya bien ya vimos el de Ñublense, así que vamos los albos, dicen, no sé, nada Vamos Colo Colo, loco ¡Vamos Colo Colo! ¡Vamos Colo, loco ¡Saleo, daleo, 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 daleo! ¡Vamos Colo, loco! 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 Señores, lo dejo todo me voy a ver al Colo porque sus jugadores me van a demostrar que chucha que salen a ganar quieren salir campeón porque lo llevo adentro como lo llevo yo porque sus jugadores me van a demostrar que chucha que salen a ganar quieren salir campeón porque lo llevo adentro como lo llevo adentro gol de Coquimbo 1-0 ganando Coquimbo 4 minutos la partida la primera llegada primer gol del tiro 2-2 tuyo tuyo ¡eh! ¡ cambiás! ¡ oye! ¡ oye! ¡ o wé pelado! ¡Ee Ee! ¡ ó va! hijabando ¡que era pelao! ¡que her ¡Bieeeen! Casi me volé Pedal, pedal, señores Pedal, pedal Vamos Tuyo, 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 tuyo ¡Tuyo, tuyo, 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 tuyo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi se ganó! ¡Bien, perreca! ¡Vamos! ¡1-1! ¡Bien! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Ah, la puta madre, weón! ¡Cómo! ¡Puta la weá! Recién, recién habíamos hecho el gol nosotros Dando uno ya de nuevo ¡Oh! ¡No sé si la falta! El medio empujón que hizo acá ¿Cómo le cobran ese gol? ¿Cómo le cobran esa falta? ¡Puta, weón! El medio empujón que le dio por atrás 3-1 se pone Coquimbo, señores La verdad lo cobraron, weón La verdad es que fue a... Falso Debo decirlo Sigo con empujón pero no mal Son totes ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Es Boa! ¡Olá! ¡chinco!! Se siu no quiere entrar la pelota Muy mal partido, la verdad es que los laterales pésimos ahí, Castillo también, no está llegando ningún balón. Faltan ideas también, así que veamos el segundo tiempo que hace. Bien, pero en el segundo tiempo vamos con los colegios, que nos damos cuenta. ¡Ya, tuya, tuya, tuya! Llegó a las nubes, señoras. ¡No, mismo, mismo! ¡Llegal, legal! ¡Llegal, no, está ahí, no, 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 está ahí! ¡Llegal, no, está ahí! ¡Ahá, vamos a cobrar, está ahí! ¡Más vio mismo! ¡Llegal! ¡Llegal, regal! ¡Llegal, regal! ¡Vamos! Con tiempo 4-1. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégale, pégale! ¡Vamos! ¡Vamos, conchito madrín, tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, güeyelo! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡Que en 7, que en 7! Sí, lo va a anular. Lo va a anular. Lo va a anular. ¿Qué hay? Offside. Offside. Otro gol anulado por Offside. Dos goles anulados por Offside. Dos. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos! 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 Terminó el partido, señores. 3-2 perdió Golokolo. No mereció perder. Y por sacaso. Y por sacaso mereció perder Golokolo. Bueno, la verdad fue un bajito partido. A pesar de que lo que hicieron buscar al último minuto ya claramente era tarde. Mal por Golokolo. Porque, en realidad, no fue un partido bueno, claramente. Pero, obviamente, es una esfera que estén ganando. Así que, bueno. Nada que hacer. La próxima será. Esperemos que sigan sumando de tres en el próximo partido. Sí. Golokolo jugó mejor que Coquimbo. Y, por errores propios, terminaron en los tres goles. Así que, nada que hacer. Nos anularon dos. Teníamos para ganar. Nos vemos en el próximo partido. Y, aprovechando al último, nos pidió un saludo Nico. Que nos encontramos ahí a la salida del estadio. Así que, un saludo para ti, Nico. Que estés súper bien. Ojalá se lo encuentren ahí a la salida del estadio. Porque vende cosas buenísimas de Golokolo. Así que, un saludo y gracias por el apoyo. Y, es que ya no es una salida del estadio. No.